Vamos a proceder a los trofeos, a los trofeos de la entrega de trofeos. Vamos a comenzar entregando, les pedimos a los chistes que sacan la tienda de portugués. Vamos a comenzar entregando el trofeo a la boliveta y salud, trofeo a la regularidad que ha correspondido al niño de la casa, a Quique. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! El rodeo con Masey Ferguson, que ha correspondido a Inferrojo Contreras. ¡Viva la vida! 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 Y ahora vamos a proceder Un gran resaca Que te vas a quedar así Sin sitio para guardarlo Jugador de saca ¡Vivente! ¡Vivente! Gracias.